Hola que tal, mi nombre es Fran Arbés Zanabria hoy continuaremos observando las características que tiene nuestro sitio y esta vez vamos a jugar con la característica de blog la característica de blog es muy similar a la característica que nosotros tenemos con las wiki pero con una gran diferencia, los blogs no guardan versionamiento como si lo hacen las wiki ya que las entradas de blog son aquellas experiencias principalmente o manuales que la gente coloca allí sobre ciertas actividades, por ejemplo, las experiencias de los empleados o de los colaboradores con ciertas personas, ideas, etc. allí comparten sus ideas, comparten sus ideologías y son un sitio completamente abierto y obviamente no se requería versionamiento, más si temas de actualizaciones pero no requiere más nada a diferencia de las wiki, que si se requiere versionamiento, mirar las modificaciones es por eso que el tema de los ISOs en la wiki aplica, en el blog no tanto para trabajar con un blog solamente ingresamos acá digamos acá escribimos el título mi experiencia con linux un ejemplo, tiene el editor común y corriente vamos a crear con un formato de hearing 2 y no es tan malo como dicen vamos a generar con una pequeña entrada listo la etiqueta la añadimos podemos guardarla como borrador para continuar después o publicar internamente es más, hasta los mismos blogs funcionan como portal de noticias entonces acá también podemos colocar las noticias de nuestra compañía entonces acá efectivamente ya tenemos nuestro blog cierto, acá lo tenemos, mi experiencia con linux entonces yo solamente ingreso a leer y listo las personas pueden comentar digamos las noticias, ofertas de empleo que se yo, para eso se utiliza en realidad el blog y acá pues felicidades las personas pueden interactuar listo 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 la entrada del blog tenemos todas acá si vamos al panel inicio del sitio vamos a ver que ahí acá me aparecen las actividades como tal vale podemos crear los enlaces o podemos ver las noticias o leer RSS como tal listo bueno no es más me despido cualquier duda pregunta inquietud que tengan no se los olviden realizarnos en la barra de comentarios del video y recuerden que la manera que nos apoyan es siguiendo en las redes sociales dándole me gusta y compartiéndolo en sus redes nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias!